Alien Covenant es un concepto bastante recurrente desde 1979, muchos pensarían que este xenomorfo ya está algo extinto, sin embargo tiene mucha tela donde cortar y siempre utiliza el mismo método. Número uno, una tripulación que de repente no sabe por qué perdió el control y bueno, empiezan a suceder cosas interesantes dentro de la nave o fuera de ella. Número dos, una chica badass que tiene que tomar el mando cuando muere su superior. Y número tres, un montón de aliens, criaturas xenomorfos que a final de cuentas son lo mismo pero que todos salen de la barriga de los tripulantes. Hola que tal Cyber Souls y amigos, el día de hoy les traigo una review muy pero muy de culto, película Alien Covenant y tiene muchas cosas interesantes que contarnos. Rumbo a un remoto planeta en el otro extremo de la galaxia, la tripulación de la nave Covenant compuesta por varias parejas, además del androide Walter Michael Fassbender, tiene como objetivo ser la primera misión colonizadora con más de 2.000 personas en criogenia a gran escala. Al aterrizar en un extraño lugar al que no debían, descubren lo que parece ser un paraíso desconocido, pero los integrantes de esta expedición pronto descubrirán que no están solos allí. Y su misión acabará convirtiéndose en una lucha por supervivencia, en un ambiente hostil y peligroso de lo que parece ser el origen de los xenomorfos. ¿La nave Covenant y sus tripulantes repetirán acaso la historia de sus predecesores? Entre los actores tenemos a Katherine Waterstone, la vimos actuar en Animales Fantásticos, a mí no me gustó mucho su actuación ahí, ahora la tenemos como heroína de Alien, les soy franco, yo no confiaba mucho en esta actriz, sin embargo me sorprendió, me parece que hizo un muy buen papel. También tenemos a Billy Kudrup, este artista que bueno, pues también ha estado en muchas películas como secundario, la verdad es que como primer actor no recuerdo alguna de ellas, y Demian Bichir, una gran sorpresa tener a este gran actor mexicano, que a pesar de que ya lo ha hecho todo, sigue intentando y está en Estados Unidos haciendo varias películas, ¿no? Entonces ya lo hemos visto en películas mexicanas obviamente, y en películas extranjeras últimamente también, como Malo o como parte de algún team y cosas así como lo está haciendo justamente en Alien Covenant. Finalmente, el más importante de todos los actores aquí, Michael Fassbender, este hombre que es un artista fetiche, lo utilizan para cosas tan raras que bueno, lo vuelve muy polifacético. Ha hecho Assassin's Creed, que es una película pues de un héroe de videojuegos, X-Men, que es Magneto, por otro lado completamente diferente, bueno, pues ha hecho 12 años de esclavitud, una persona que tenía varias tierras y que cuidaba de esclavos y que bueno, los trataba muy pero muy mal, un papel muy fuerte, muy polémico, películas como Steve Jobs también, en fin, la verdad es que Michael Fassbender tiene muchísima tela de donde cortar, lo pueden utilizar para varias cosas a este actor y ahora es un autómata, es David y William, ya les platicaré más adelante de este ser. Bueno, y si hablamos de alguien polifacético y que ya lo hizo todo, pues Ridley Scott, 80 años señores, tiene este director increíble, 80 años ya tiene Ridley Scott y aún así sigue haciendo películas y dice que fácil se echa la trilogía de Alien, ya va a hacer Blade Runner 2049, recordemos que también él hizo la original de Blade Runner, lo hemos visto en películas también de corte épico, fantástico, ciencia ficción, hizo con Christian Bale, un gran actor también, la película de Exodus, lo hemos visto muchas veces con Russell Crowe, en películas como Gladiador, en Robin Hood también, sin duda uno de mis directores de culto favoritos. Lo bueno de esta película es que regresa a sus orígenes, digamos que en Prometeo teníamos una película mucho más comercial, para una audiencia más general y aún así creo que no tuvo el éxito que muchos esperaban, más porque uno no se llamaba Alien, dos tampoco sale la criatura como tal, muchos estaban esperando eso y además era el regreso de Ridley Scott. Sin embargo, bueno, pues yo creo que son 50% Prometeus y 50% Alien, el octavo pasajero. Aquí tenemos una mezcla de estas dos, ya no tan comercial como Prometeus, ya no tan hablada, ya es más de sensaciones, regresa a sus orígenes, se ve hasta la forma de las tomas y no sé, tiene por ahí también un pequeño filtro que se ve como ochentero en ciertos momentos. Me recordó demasiado a la película del octavo pasajero. Podemos ver que se basa más en el terror esta película que en los diálogos y más en el suspenso de ver justamente al xenomorfo. Y bueno, pues esa es otra de las cosas que también me gustó muchísimo, que el xenomorfo aparece de nuevo, de nueva cuenta, el viejo conocido, sigue creando sensación de terror, sigue siendo la pesadilla de muchos desde los años ochentas, yo creo que sí. Eso de ver que un alien le nace a alguien de la espalda o le nace del estómago y todo ese rollo, sigue siendo bastante gore en cierto momento. Hay muchas personas que no lo van a tolerar. Les recomiendo que vayan con mayores de 15 años a esta película. Las actuaciones son muy buenas y me gustó el team, el grupo que viene en la nave, que tiene que despertar. Recordemos que esto es 10 años después de Prometheus. El nombre de Covenant viene justamente de la nave en la que van, al igual que la anterior película. Y bueno, ellos vienen en una misión de colonización para... Llevan a dos mil almas a que estén en otro planeta. Ahí van a otro lugar completamente diferente y se topan de repente con esta atmósfera y dicen, es buena, vamos a checar si realmente vale la pena estar aquí. Y bueno, pues ahí ese team que vienen como en parejita solamente se despiertan ciertos personajes porque hay un problema en la nave. Entonces David, más bien Walter, los despierta, este automata, y empiezan, bueno, pues a ver las posibilidades de estar en otro planeta, de ahí colonizarlo. Sin embargo, bueno, pues cada uno tiene su personalidad y va a haber mucho roce entre los personajes. Eso me gustó. Me gusta que me hagan parte de la historia de los personajes, que los pueda conocer y que no sean simples monigotes ahí que están de relleno. Aunque, como ustedes saben, las películas de Alien, pues casi toda la tripulación se mueren, y esto no es ningún spoiler, en todas las películas mueren bastante, se quedan también algunos, y ya irán viendo ustedes cómo va la trama. Al igual que la película de Mad Max que fue recuperada por George Miller, Riddle Scott recupera a su Alien, a su xenomorfo. Él hizo la primera película de 1979, y bueno, pues se nota que hay un amor muy especial. El regreso de Mad Max también fue furioso, definitivamente. Yo espero el regreso de James Cameron, que por cierto, él también dirigió la película 2 de Alien, y lo hizo muy, pero muy bien. De hecho, es de las más destacables. Pero yo espero que James Cameron haga también próximamente Terminator, regrese a los orígenes de Terminator, porque la verdad es que Genesis fue horrible. Bueno, pues aquí toma la batuta de nuevo al director original, y dice, con permiso, te voy a mostrar qué onda con el origen de Alien, y también el origen del hombre. Y ahora sí, vamos a las cosas que no me gustaban. Justamente en la trama de Prometheus, me prometen muchas cosas. Me prometen que me van a mostrar realmente el origen del ser humano, qué onda, qué son estos arquitectos, como les llaman muchos de los fans de la raza que aparece en Prometheus. Y aquí como que no se sabe ya nada de ellos, ya se olvidaron, no otra misión de rescate, o algo así por el estilo. No sé, no me gustó ese rollo. Pero creo que se enfocaron mucho más en lugar de la trama, en las sensaciones que podría sentir el espectador como fue el origen de la primera película, en más esperar a ver a la criatura que ya conocemos nosotros, el Alien como tal, el conocido, el negro, el que ya todo mundo conoce de H.G. Giger. Y bueno, pues ahí fue donde yo dije, ¿dónde está la trama? ¿dónde está esto? Pero, entrecomilladamente, eso fue bueno, porque esto es como un preludio. Riddle Scott te lleva en una película donde te dice, ok, aquí están las bases de cómo se inició todo, después te voy a dar una película de acción y terror, suspenso y todo, para que el fanservice quede listo, y preparado para ver el gran final, de dónde vienen estos seres. es lo único que quiero saber, bueno, y también el origen del ser humano, porque es también lo que estaban, pues, tratando de encontrar, si realmente veníamos de otra raza. Definitivamente, para ver esta película, tienes que ser fan de la saga de Alien, si no te va a aparecer una película más, como Life, por ejemplo, como Pasajeros, como La Llegada, que bueno, esa, yo creo que es la mejor de las tres que he mencionado, pero no vas a entender todo, no vas a entender todo, definitivamente, ese es un contra que tiene Alien Covenant, tienes que haber visto por lo menos Prometheus, y tal vez, Alien el octavo pasajero, para entender bien todos los hechos de esta película. Ya verán ustedes también una manera nueva de incubar a los aliens dentro del ser humano, a mí me pareció, no sé, no tan creativa, creo que muy general, porque ahora ya cualquiera se puede infectar, no sé, la verdad es que a mí no me gustó mucho, pero es uno de esos detalles mínimos. Compraría esta película, si eres un fan de Alien, definitivamente, si no, yo creo que esta podría pasar desapercibida. ¿La volvería a ver? Definitivamente sí, y más en el cine, o también con los amigos, eso estaría súper padre, verla entre todos, no sé, una trilogía completa, y luego la otra trilogía, uff, estaría súper genial, y los efectos especiales valen mucho la pena. ¿Tienes que ver Prometheus a fuerzas? Sí, definitivamente creo que sí, si no, sí te vas a quedar con muchísimas dudas, o puedes ver Alien Covenant, y rápidamente, después de salirte de la sala, ver Prometheus para haber entendido ya todo. Yo lo vi así justamente, y ahora quiero volver a ver Alien Covenant para entender mejor el concepto. Mi calificación para esta película es un 8, así es, porque siento que me dejaron picado con un montón de cosas, yo quería saber más, y bueno, me quedé ahí con lo de Prometheus, me prometieron, y no sé qué, y no me lo dieron, pero lo más importante también es saber tu opinión, a lo mejor tú sabes mucho, pero mucho más de la historia de Alien, yo no soy un gran conocedor de esta saga, la vi cuando era muy, pero muy pequeño, ya ni me acuerdo bien, Prometheus la acabo de ver hace poquito, y bueno, pues apenas me estoy metiendo un poco más en este rollo, claro que conozco de qué trata el guión y todo el rollo, los actores principales, sé que es una película de culto, pero como les digo, ya tiene mucho tiempo que la vi, a lo mejor tú tienes otra opinión, déjanos tus comentarios aquí abajo, dale like, no te olvides de compartir el video, de suscribirte, de activar la campanita, activa la campanita, es muy importante, porque con esa, bueno, pues obviamente tú vas a poder recibir todas las notificaciones, de los nuevos videos que hacemos aquí cada viernes, yo soy Nes, y me da muchísimo gusto hacer esta review para ti, y esperemos seguramente tenerte aquí en el próximo review, chao.